Se puede ser cristiano fiel de verdad Se puede ser entregas todo a Jesús Si se puede, se puede, poniendo todo justo al pie de la cruz Muchos dirán que equivocado estás Que lo que haces es una estupidez Pero sabes, no sabes Que lo que dicen viene de Satanás Quizás te sientas solo en tu caminar Los que a tu lado no te brindan la paz Mas recuerda, recuerda Que la cizaña morirá en el final No combate por serle fiel al Señor No seas cizaña sino trigo en flor Y verás Que al fin Valió la pena serle fiel Siempre estar con Él Siempre justo al pie de la cruz Preocúpate por serle fiel Preocúpate por serle fiel al Señor Ustedes sabían que antes de que se inventara la escritura La palabra se transmitía por generación Eran grabadas en las mentes de las personas Y se transmitía de generación en generación en generación Hasta que hoy nosotros podemos tener panfletos escritos De personas que se grababan eso Y lo transmitieron al papel Y la mente humana es tan poderosa Que lo que usted se repite diariamente Si usted es una persona que Vive repitiendo lamentos Llantos Y quejas Usted va a transmitir eso A las personas que están a su alrededor Por eso Allá en Dominicana Usted le puede preguntar a cualquiera Una persona que lleva en una choza O que iba bajo el puente ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Y yo le digo ¿Cómo? ¿Cómo que tú estás bien? Gracias a Dios Sí Y saben Es una respuesta como automática Que sale Así que cuando yo le pregunto a una persona ¿Cómo tú estás? Y no me responde de esa forma Como lo encuentro extraño Pero Sé que Quizás no todo el mundo es igual Pero Debo decir algo Tenemos que proyectar Y si no lo creemos Lo vamos a estar ¿Se puede ser cristiano fiel de verdad? Sí se puede Repítaselo Repítaselo Una y mil veces Y usted Será un cristiano fiel de verdad En todas las áreas de la vida Hoy el tema que quiero compartir con ustedes Tiene su base bíblica en el libro de números Capítulo 21 Verso del 4 en adelante Yo quiero que todos abran sus biblias En ese pasaje Porque vamos A estudiar una perícopa de la biblia Es una porción De determinados versículos Y vamos a sacarle jugo Vamos a descubrir En el primer versículo Cuál es el alma más poderosa del enemigo Pero también vamos a descubrir Cómo Dios Nos provee de las herramientas necesarias Para nosotros poder vencer ¿Te gustaría descubrir esto? Vamos a pedirle que inclinen su rostro Para que tengamos una oración Amantísimo Dios y Padre Te agradecemos infinitamente Porque tú eres bueno Porque tu amor y tu bondad Es para siempre Gracias Señor Porque tú pusiste en nuestros corazones El deseo de estar aquí a esta hora Pidiéndote mi Señor y Dios Que puedas utilizar a tu siervo en esta noche Que al exponer tu palabra No sean las suyas No sean mis palabras mi Señor y Dios Sino que seas tú hablando a través de mí Dirige mis pensamientos Cristo coordina mis ideas Y ayúdame a expresarlas De la mejor manera posible Que tu pueblo la pueda entender Y que pueda ser de enriquecimiento espiritual Para tu iglesia Es en el dulce nombre de Cristo Jesús Amén ¿Todos ya encontraron su lectura bíblica? ¿Ya la tienen todos? Yo quiero que ustedes Vean conmigo Los primeros versículos Dice el versículo 4 Después partieron del monte Or Camino del Mar Rojo Para rodear la tierra de Don Y se desanimó el pueblo por el camino Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de la tierra de Egipto Para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes Que mordían al pueblo Y murió mucho pueblo de Israel Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes Y Moisés oró por el pueblo Y Jehová dijo a Moisés Hazte una serpiente ardiente Y ponla sobre un asta Y cualquiera que fuese mordido Y mirar a ella vivirá Y Moisés hizo una serpiente de bronce Y la puso sobre un asta Y cuando alguna serpiente mordía a alguno Miraba a la serpiente de bronce y vivía Tremendo Este relato está precedido del capítulo 20 Donde Moisés hace una de las hazañas más grandes que hizo en el pueblo de Israel Y fue que hizo brotar agua de una roca Pero podemos ver que en ese capítulo se describe Como Moisés no obedeció a la voz directa de Dios Dios le dijo que le hable a la roca Pero Moisés que hizo? Golpeó la roca Y algo que hizo Moisés que a Dios no le agradó nada Lo dice el mismo versículo Fue que no glorificó el nombre de Dios en la acción que hizo En eso no solamente se encontraba involucrado Moisés Sino también que se encontraba involucrado Aarón Así que Aarón Por esa hazaña de no glorificar a Dios En ese momento el Señor le dijo Mira, Moisés sube con Aarón y su hijo a esa montaña que está allá A esa que se está viendo allá Y allí quítale las ropas Y pónsela a su hijo el Esel Para que Aarón termine su camino aquí en este lugar Aarón morirá aquí Y su hijo va a tomar su lugar Más adelante El pueblo tuvo una batalla Vinieron algunos enemigos Porque sabían que el pueblo de Israel iba a pasar por ese lugar Así que el pueblo se acercó a Dios y le dijo Señor, si tú nos ayudas a derrotar a ese pueblo Nosotros lo vamos a entregar a ti Vamos a destruir tus ciudades Porque son gente mala y perversa El Señor escuchó la voz del pueblo Le dio la victoria sobre el pueblo Y saben que hicieron ellos después Entonces viene a relatar lo que es el versículo número 4 Yo quiero que ustedes se enfoquen en esto especial Y quiero que ustedes retrocedan un poco Y lean solamente un solo versículo que se encuentra en el capítulo 20 Para que ustedes tengan una idea más amplia De lo que vamos a hablar en esta noche Dice el versículo número 17 Te rogamos Que pasemos por tu tierra No pasaremos Por labranza ni por viña Ni beberemos agua de pozo Por el camino real iremos Sin apartarnos a diestra ni a sidiestra Hasta que hayamos pasado Tu territorio Esa es una petición que le hicieron los israelitas A sus hermanos Los edomitas Los edomitas Eran hermanos de los israelitas Porque ustedes saben que Isaac tuvo dos hijos ¿Cuáles fueron los dos hijos de Isaac? Esaú y Jacob De esas dos grandes De esos dos hijos de Isaac Salieron dos grandes descendencias De la descendencia de Jacob ¿Cómo se llamó el pueblo de la de Jacob? Los israelitas Israelitas Y la de Esaú ¿Cómo se llamaron? Los edomitas O sea Israelitas Y edomitas Son dos pueblos Que tienen Un mismo padre Por sí O sea Un mismo abuelo Que es Esaú Esas dos naciones eran hermanas entre sí Pero nosotros sabemos la historia De que Jacob y Esaú No se llevaban Desde el vientre Desde el vientre dice que ellos Disfrutaban allí en el vientre Lo más grande fue Que aún Que Jacob Les robó la primogenitura A su hermano Esaú Y pasaron muchos años Muchos años Aún esas dos naciones Se seguían Odiando Y se odiaban a muerte A tal punto De que cuando Israel iba a llegar A la tierra prometida Que estaba cerca de alcanzar su propósito Solamente lo distanciaba Un pueblo de llegar a la tierra Y si él hubiese podido pasar Por el medio de la tierra de los edomitas El pueblo de Dios Habría llegado Sin ningún problema A la Canaán celestial Pero sabe que le dijeron sus hermanos No Por aquí Ustedes No van a pasar Los israelitas rogaron Y le dijeron Déjenos pasar Por favor Si nosotros Vamos a beber su agua Se la pagaremos No vamos a tomar nada Todos vamos a pasar por allí Tranquilitos Tranquilitos Y le dijeron Nosotros vamos a salir Contra ustedes Si ustedes se atreven A poner un pieza en esta tierra ¿Saben ustedes? Cuando yo leí esto Realmente fue duro para mí Entender Que una de las razones Por la cual el pueblo de Israel Tuvo que ser alargada Su estadía en el desierto Fueron sus propios hermanos Y a veces Cuando saco algunas enseñanzas Sobre ese tema Viene a relucir Que a veces El obstáculo más grande Para nosotros crecer En nuestra vida espiritual No son las personas sin conversas A veces son nuestros propios hermanos Que están sentados a nuestros lados A veces son esos amigos Que dicen querernos mucho Pero que a veces Con sus acciones Y con lo que realizan Son un obstáculo Para que nosotros Podamos crecer espiritualmente Y cuando yo puedo ver esto Que una de las hazañas Más grandes Que el pueblo de Israel Pudo haber hecho En tan poco tiempo Tuvo que ser atrasada Porque sus hermanos No lo dejaron Yo no creo Que esto va a pasar hoy Aquí en esta iglesia ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Eso pasa allá En el pueblo de Israel Eso no pasa aquí Aquí eso no pasa Alabado y glorificado Hacer el nombre del Señor Eso no va a pasar aquí Aquí los hermanos De la iglesia Van a ayudar A sus hermanos A subir Un escalón A la vez Para llegar Juntos a la canada celestial ¿Cuánto lo declaran así? Alabado y glorificado Hacer el nombre Saben ustedes El pueblo de Israel Regresó Y cuando ellos vieron Que tenían que caminar Otra vez Y darle una vuelta Que le tomaría Según la geografía Más de cinco años ¿Saben que ellos hicieron? Dice la segunda parte Del versículo Que ellos tenían que volver Oigan Para que ustedes vieran Lo grande del asunto ¿De dónde fue que Dios Sacó el pueblo de Israel? De Egipto ¿Verdad que sí? Ellos habían pasado ¿Por dónde? Por el mar rojo ¿Verdad que sí? Y habían caminado muchísimo Pues si usted lee El libro de Génesis Esto Esto Se da cuenta De que ellos avanzaron mucho Pero el libro de Números Dice que ellos avanzaron más Pero ahora Escuchen Para que usted vea La gravedad del asunto ¿A dónde ellos tienen que volver? El versículo número cuatro Dice Después partieron Del monte Or Camino del mar rojo Para rodear La tierra de Don Tremendo Después de caminar Tanto tiempo Ahora de volverse Yo no digo Oigan lo que dicen aquí En el versículo En la otra parte Del versículo Dice ¿Y qué pasó? Se desanimó el pueblo Por el camino ¿Qué hizo el pueblo Por el camino? Se desanimó Ustedes saben Según la sierva de Dios ¿Cuál es el alma más poderosa Del enemigo Para los últimos días? ¿Cuál? El desánimo El desánimo Es el alma más poderosa De Satanás Y es que no se puede ver Es algo que está Ligada a los sentimientos Y nosotros hablamos Antes de ayer Aquí Que el corazón humano Es que Perverso Es chueco Y torcido Son todas las intenciones humanas Si las personas Se llevan de sus sentimientos ¿Qué va a pasar con ellos? No van a poder agradar a Dios A veces Usted no tiene deseo De leer la Biblia Y le voy a decir una cosa Lea la de maldad Así No tengo deseo de la Biblia La voy a leer de maldad Lo voy a hacer Aunque no quiera Y usted le dice Dios No tengo deseo de orar Mira Padre Celestial Aquí estoy No tengo nada De deseo de orar hoy Tengo que decirte Que yo me siento mal Porque hoy fui al trabajo Mira Y no pasé un día muy bueno Y déjeme decirle Que usted estará orando Con más sinceridad Que el que se va Y se arrodilla Y dice Ay gracias Dios Usted estará siendo Más sincero Y estará estableciendo Una mejor relación Con Dios Diciéndole Dígale a Jehová Lo que usted siente Que Jehová Se va a encargar De mostrarle La realidad del asunto Que usted no pudo ver Y quizás Sus sentimientos Van a comenzar a cambiar Después de esto Porque usted va a comenzar A ver la realidad El pueblo Se desanimó Por el camino Y una de las razones Que menciona La sielva de Dios Por la cual el pueblo Se desanimó Era porque ellos Vieron que pudieron Vencer A ese pueblo Que se levantó Contra ellos Y ellos dijeron Si nosotros pudimos Vencer a esos enemigos ¿Por qué no atacamos A los edomitas A nuestros hermanos Y pasamos por su territorio? Cuando usted lee Anteriormente Usted se da cuenta Que Dios le dijo Mira De la tierra De sus hermanos Los edomitas Yo no le voy a dar Ni un chingo a usted Esa tierra de ellos Ya yo se la di Por heredad La tierra Que le toca a usted ¿De cuál es? Es la de Canaán No tiene nada Que ver con Otro principio Hermano Lo que Dios Tiene reservado Para usted Nadie se lo va a quitar No se desespere Por llegar No que van 50 adelante Tranquilo En dominicano Se utiliza Un refrán Que dice La hierba Que está Para el burro Ningún caballo Se la come Si está Para usted ¿Para quién es? Para usted Si Dios La reservó Para usted Esa gran bendición No se la quita nadie Aún el pueblo De Domita Fue infiel Y se mantuvieron En contra ¿Saben qué? El Señor No es como nosotros Él mantiene Su promesa No es como nosotros Los seres humanos Que varían Si Jehová dijo Que iba a hacer Algo con usted Él lo hará ¿Saben? Cuando el pueblo Se desanimó Por el camino Pasó algo Bien grande Y es que En el desánimo No hay alabanza En el desánimo Lo que impera Son Los malos humores Impera La crítica Impera El desorden Y muchas otras cosas más Satanás Puso en la mente De aquellos israelitas Que ellos pudieron Haber vencido A los sedomitas Y cuando el Señor Le pidió Que regresaran Y que dieran Esa vuelta Ellos dijeron No Nosotros podemos Pasar Y si ellos No nos quieren Dejar Nosotros vamos A entrar Por ahí Debo decirle Que a veces Retroceder Es lo mejor Que usted puede Hacer Para usted Poder tener Una más clara Visión Del panorama Que Dios Quiere mostrar A veces Nosotros Nos enojamos Cuando tenemos Que dar pasos De retroceso En nuestra vida Creemos Que son de retroceso Pero debo decirle Algo importante Cuando Dios Te dice Que te pare Como le dijo En Jeremías Capítulo 6 16 Le dijo Paraos Por los caminos Mirad Cuál es El buen camino Y andad Por él Y hallaréis Que Descanso Para vuestras almas No le dijo Sigan corriendo Como ustedes van No Le dijo Párense Ustedes Tranquilos Observen Analicen La forma En la que ustedes Están conduciendo Analicen La forma En la que ustedes Están caminando Y miren A ver Si ese es El rumbo El que ustedes Están llevando Es el mejor O ustedes Tienen que Hacer un alto Y volver a resetear No sé si entienden El término resetear Es volver a comenzar Si tienen que Volver a comenzar Y no importa Las veces Que usted Tenga que Volver a comenzar Si usted Tiene que Volver a comenzar Una y mil veces Comienza otra vez Que uno De los De Que hoy Le llamaban En su tiempo El mago Tomás Alva Edison Inventor De la bombilla Inventó Lo intentó Más de mil veces Hacer la bombilla Donde se coloca El material Donde la luz Resplandece Él estaba buscando El hilo Que no se quemara Y buscó Hilo de cabra Hilo de caballo Hilo de hombre Buscó Pelo de todo Para colocarlo ahí Para ver Cuál era El que iba a funcionar Para que pudiera Prender la bombilla Y durar mucho tiempo Hasta que encontró El ideal Lo intentó Mil veces Y le preguntaron ¿Cómo Pudiste Fracasar Mil veces Y continuar? Y él dijo Yo no fracasé Mil veces Yo aprendí Mil formas Distintas De cómo no se hace Una bombilla ¿Saben? Eso podría ser El caso De cada uno De nosotros A veces Pensamos Que estamos fracasando Pero cuando somos Optimistas Y vemos la cosa Del lado positivo De la vida Vemos que Dios Está detrás De cada uno De los actos De nuestra vida Queriéndonos Enseñar Algo Importante Y tras todo Hay una enseñanza Bien bonita Se desanimó El pueblo Por el camino Y vengan a ver Por qué Satanás Le gusta Que la gente Se desanime Cuáles son los resultados Del camino Por qué le digo Que es el alma Más poderosa De Satanás Vamos a leer El versículo Número 5 Para que usted Comiencen a ver Inmediatamente Los resultados Del desánimo Y dice el verso Número 5 Y habló el pueblo Contra Dios Y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste Subir de Egipto Para que muramos En este desierto? Pues no hay pan Ni agua Y nuestra alma Tiene fastidio De este pan Tan liviano ¿Qué hizo el pueblo Después de Sentirse desanimado ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró En otra palabra Criticó Y no criticó Solamente a Dios Sino también a quien A Moisés Nosotros sabemos Que Entre el pueblo Había una multitud Mixta Que salió con ellos De Egipto ¿Verdad que sí? La sierva de Dios Lo llama la multitud Mixta Que salieron algunos Egipcios Desde allá También salieron Entre el pueblo Y ellos eran Los primeros Que incitaban Así Que entre nosotros Quizás no todos Sean puros Quizás sea alguno También que incite Yo no sé Pero en cada iglesia Siempre usted conoce A alguien Que es el que incita El desorden Alguien Que se sienta Detrás Que es el más Santo Pero que a la hora Todo el mundo Lo escucha Porque parece Alguien que es Tan pero Pero tan sabio Pero es el que Revoltea la iglesia Y que cuando el pastor Viene a ver Tiene la junta Entera en su contra Y todos los hermanos También en su contra Ese era el trabajo De la multitud Mixta Hay un amigo mío Estábamos juntos En un lugar Habíamos Éramos Dieciocho jóvenes Estábamos juntos Trabajando Y llegó uno Y cuando llegó este No había paz En la casa No había tranquilidad Y un día Lo enfrentó Y le dijo Mira El único Que acusa A sus hermanos Es Satanás Deja de estar Ocupando el lugar Del diablo Se lo tuvo que decir Porque desde que Llegó ese personaje A la casa Ya la casa entera Estaba dividida Porque puso Al menor Contra el mayor A este Contra el otro La crítica La crítica La crítica El grupito Que nosotros Estábamos Se desanimó Tanto Que ya Nadie Ni siquiera Quería salir A trabajar Porque Le impregnó La mente De una forma Tal Que en sus Decisiones Influyó Ese personaje Debo decirle A ustedes Que el pueblo Se desanimó Pero Como resultado Del desánimo Vino la crítica Y la crítica No fue solamente Contra Dios Sino también Contra Moisés Y cuando el pueblo Está criticando Hay un problema Grande Que hay que resolver Ese problema Se encuentra Dentro Y hay que resolverlo Rápido Porque Ese problema Puede acabar Con todas las Beligresías Ustedes saben Que una manzana Podrida Daña Todas las manzanas Podridas Hay que identificar Esa manzana Entregarse Al señor Orar por ella Para que se sane Para que se salve Y tratar De salvar A la mayoría De las que están ahí No estoy acusando A nadie Tampoco quiero Que sus pensamientos Vuelen Hacia un personaje Principal Pero es La palabra Se desanimó El pueblo Por el camino Y habló Contra Dios Y contra Moisés No tengo que explicarle Yo Que Moisés Aquí representa A los líderes ¿Verdad que no? No tengo que explicarle Moisés Aquí representa A los líderes Que dirigen Su iglesia El primer anciano El director De jóvenes Las tesoreros Los diáconos Las diaconisas A veces Muchos De los que estamos Aquí Sentados Podemos ver Como no se hacen Algunos trabajos Yo quiero que usted sepa Que cada una de las personas Que están aquí Son voluntarios A servir En la obra de Dios Todos 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 Tenemos Un lugar Por eso Dios Nos dio Dones y talento A cada uno De nosotros Si usted ve Que el primer anciano Puede hacer algo mejor Que lo que lo está haciendo Llámelo Y acérquesele a él No lo critique No diga Ese anciano No hace nada Acérquesele Con amor cristiano Y dígale A mi me parece Que quizás Están faltando Algunas cosas Y el anciano Al ver esa actitud Al ser siervo de Dios Va a tomar eso en cuenta Porque Aquí Todos somos Siervos Servidores En la causa de Dios Y nadie Nadie Es superior a nadie El Enaje de Guay Dice Que mientras Más Cargo usted tiene Mayor servidor Usted De los demás Si usted cree Que el pastor Es la cabeza Y que no puede estar Y que no puede hacer tal cosa Mire El pastor Es el que más Se encuentra En el área del servicio Si ustedes se ven Ustedes se fijan El trabajo del pastor Está Como Trabajo para qué Para qué está el pastor Para qué Para servir Ustedes ven Ese es el trabajo De él Mientras más posición Y mientras más cargo Eso es lo que tienen que hacer Ahora Hay actitudes aquí Que yo quiero que a ustedes Le presten mucha atención Vamos a seguir leyendo Por favor Miren su Biblia Vamos a seguir Que pasó con esto Aquí el versículo Número 5 Continúa diciendo Ellos criticaron Varias cosas De Dios Criticaron A Dios Criticaron Contra Moisés Y Hablaron Esto principal En la segunda parte Del versículo Dice Pues no hay Ni pan Ni agua Y nuestra alma Tiene Fastidio De este pan Tan liviano Número 1 Dice que el pueblo Se desanimó Por el camino Ustedes saben Que la palabra hebrea Que se utiliza Para camino Se refiere A dos caminos Diferentes Se refiere Tanto Al camino Literal Por el que las personas Caminan O se refiere A un estilo De vida Por el cual La persona Se conduce Ustedes Si yo le digo El hermanito Tal No está Andando Por buen camino Ustedes saben Nunca van a creer Que yo le estoy diciendo Que está andando Por la Tomás Jefferson Nadie se va a imaginar Eso Imaginar Nadieamente Usted se va A creer Que el hermano No está Conduciéndose De una forma Adecuada Pero si yo le digo Para llegar a mi casa Allá Donde yo vivo Ustedes tienen que tomar La 285 Luego salen En la salida Número 12 Y ahí Usted va a llegar Al Lake Shore Lake Shore Drive Y usted va a entrar Y allá En el buzón 641 Ahí está mi casa Y usted va a llegar Directamente Usted sabe Que no estoy hablando De una forma De proceder ¿Verdad que no? Le estoy hablando De un camino ¿Qué? Literal Así es que el pueblo Se desanimó Por el camino Ustedes saben Que el camino Aquí representa Representa La vida cristiana Que es donde Satanás Quiere que nosotros Nos desanimemos ¿Verdad que sí? Este es el camino Pero también representa Una forma De actuar Y una forma De proceder En la vida Y Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie llega al padre Si no es por mí ¿Qué pasa con la gente Cuando se desaniman En el camino? Se salen del camino Eso es lo que pasa Y por eso Es un alma tan poderosa Que Satanás usa Por eso Que cuando el pueblo Critica No solamente critica En el camino A los que están En el camino Que son los líderes De Dios y Dios Sino que también Critican El pan Que reciben En el camino Donde ellos se encuentran ¿Y cuál es el pan Que reciben los hermanos De la iglesia? ¿Cuál es ese pan? ¿Cuál? ¿Y cuál es ese maná? Trayéndolo hasta Nuestros días hoy La palabra de Dios ¿Verdad que sí? Tremendo Eran tan malos Que hasta contra La palabra de Dios Estaban criticando Yo sé que aquí No hay de esto Así que vamos A continuar Aquí Esos problemas No se ven aquí Eso era allá En el pueblo de Israel Eso no se ve aquí En nuestros días Dice Y Jehová envió Entre el pueblo Serpientes al diente Que mordían al pueblo Y murió Mucho Pueblo De Israel Déjenme decirle Que como resultado De la rebelión De la desobediencia Cae contra el pueblo De Dios Su ira Y eso es Innegociable Eso cae ¿Saben lo que el señor hizo? Mandó serpientes Al diente Ellos estaban En el desierto Cuando yo leí esto Que Jehová envió Serpientes al diente Y dije yo Wow Jehová Tú me disculpas Pero eso se ve Como cruel Yo dije Se ve cruel ¿Verdad que sí? Porque Porque ellos Hicieron esto Tú le enviaste Serpientes Para que lo muelda Cuando Podemos ver En el lenguaje original Refleja Que lo que el señor Hizo fue Permitir que las serpientes Que ya estaban En el desierto Moldieran al pueblo O sea El pueblo estaba Como en una burbuja Ustedes saben Que en la noche Le cubría Una columna de qué De nube Y en el día Una columna de fuego Y en el día ¿Qué le cubría? Una columna de nube Entonces Dios tenía El pueblo protegido Por todas las esquinas Dice Que caminaron Cuarenta años Y nunca Sus ropas envejecieron Decía un gran predicador Que ellos iban creciendo Y la ropa Iba creciendo Con ellos Iba creciendo Y los zapatos Iban creciendo Juntamente con ellos Porque dice Que no envejeció No envejecieron Sus vestidos Y entonces En esos cuarenta años Dios iba guiando Su pueblo Constantemente Le daba su protección Porque no solamente Era que le daba calor En el frío de la noche Y que le daba sombra En el calor del día Sino que le cubría De todos los animales Que estaban en el desierto Los chacales Los leones Los osos Las serpientes Los alacranes De todo eso Dios Cuidaba a su pueblo Ahora Como el pueblo Se puso a hablar Contra Dios Y a estar deseando Lo que hacía en Egipto A estar deseando La comida de Egipto Cuando el pueblo De Dios Se revela No aprecia Lo que recibe En la casa de Dios No aprecia De donde Dios Lo ha sacado Y comienza a decir Ay yo estaba mejor Cuando estaba ganando allí Cinco mil dólares Cuando trabajaba en sábado Cuando podía ir a la discoteca Cuando salía Yo estaba mejor Ahora estoy en el camino De Dios Y me vienen pruebas Y me vienen luchas Y me vienen dificultades Cuando el pueblo Dios hace esto Dios requita su mano Un ratito Y usted siente Que se ahoga Porque si Satanás No lo consumió No lo ha consumido Ustedes Y no permitió Y Dios no permitió Y usted todavía Está aquí Hoy presente Es porque la mano De Jehová Lo está cubriendo Y lo está protegiendo Satanás No quiere bien Con usted Es lo que quiere Matarlo Para asegurarlo Cuando él lo mata Lo asegura Y si lo matan Lo malo Mejor todavía Porque ya usted Está sellado Para muerte eterna Pero A través De nuestro Señor Jesucristo Él nos anima Él nos cubre Y nos protege Y cuando le entregamos Nuestra vida Al Señor Jesucristo Satanás Tiene un alto Dice No pase Propiedad De Jesucristo Alabado Y glorificado Hacia el nombre De Dios Pero cuando usted Comienza a criticar Y comienza a meterse Le lo del mundo Adentro Entonces usted Comienza a abrir Una ventana Satanás Dispara Y por esa ventana Se le pega un tiro Y ahí usted Comienza a sufrir Porque inmediatamente Usted comienza a criticar Y a estar deseando El mundo Por esa mente Por ese pensamiento Entra Satanás Por eso Allí dice Que las serpientes Que ya estaban En el desierto Ahora vinieron al pueblo Y comenzaron a morderlo Miren mis hermanos No hay nada peor Que cuando llega La peste O cuando llega La destrucción A un hogar Que ya conoce De Cristo Porque inmediatamente El hermano se pone A pensar ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? ¿Y por qué me llegó esto? ¿Y por qué me llegó lo otro? ¿Y por qué aquello? El pueblo inmediatamente Comenzó a analizar En qué paso estaban dando ¿Y saben qué ellos hicieron? Ellos sabían Dónde se encontraba La cura Ellos sabían Cuál era el problema Y por eso Ellos dijeron Esto bien importante Dice Entonces el pueblo Vino a Moisés En el versículo 7 Y dice Y dijo Hemos pecado Por haber hablado Contra Jehová Ellos sabían Que su pecado Era por haber ¿Qué? ¿Por haber criticado? ¿Ustedes saben Lo que le pasa a María? ¿Verdad que sí? Lepra Por criticar Y no voy a seguir Varios personajes De la Biblia Que se lo tragó La tierra La tierra La tierra se abrió así Se cerró con ello Adentro Una familia completa Se la tragó ¿Por qué? Por darle a esta Cada vez que usted Tenga ganas De criticar a alguien Usted no sabe Su situación En su panorama Arrodíllese Y ore por él Mejor Señor Yo estoy mirando Como que fue la nota Tanto más duro Tú sabes Ten Ten tú ese caso Usted tiene Tantas cosas Que hacer Como usted Y para los demás Que no desperdice Su tiempo Hablando No desperdice El tiempo Hablando De lo que se debería hacer Haga lo que se tiene Que hacer Si usted cree Que se debería hacer algo No espere Que otro lo haga Hágalo usted Si usted está viendo Que esa bocina Se puede caer Y que le puede caer Un pie a alguien Póngala abajo Tiene que mandar Llama al diácono Y diga Mire Esa bocina Se puede caer Le puede caer En el pie a alguien Cuando baje ahí Está mal puesta El diácono Venga Vamos a quitar Vamos a ponerse Llámalo hasta aquí Dígaselo aquí Mira Vamos a poner esta bocina aquí Si él no lo escucha Y póngala No te critican Sea parte de la solución No sea parte Del problema Aquí En este punto principal El pueblo reconoció Que lo que le estaba llegando Le estaba llegando ¿Por qué? Por hablar Contra Dios Y contra Moisés Oiga lo que ellos dijeron O Jehová Dice Y contra ti Ruega a Jehová Para que quite de nosotros Estas serpientes Y Moisés Oró por el pueblo Moisés tenía un espíritu Tan manso Y tan apacible Porque después Que una gente Te critica Que te acaba Con tu vida Que te debarata Que dice que tú hiciste Sin tú hacer En todas las esquinas Y después entonces Cuando le viene la plaga A esa gente Y después Esa persona viene Donde ti Para que tú Ores a Jehová Tienes que tener Un espíritu Bien cristiano Para tú Orar por esa persona Eso fue lo que pasó Con Moisés ¿Y saben lo que dice La Biblia? Moisés le dijo No Resuélvanse A ustedes Ustedes porque Se buscaron eso ¿Qué hizo Moisés? Oró por el pueblo Ahí es que se ve La verdadera grandeza De un gran líder El verdadero líder No guarda rencor Es aquella persona Que le hicieron algo Y todavía tiene El hermanito Entre ceja y ceja Y pasan Cinco años electos Y ese hermano No lo escogen Para ningún cargo Por algo que dijo Hace cinco años Y mientras le esté ahí Ese hermano no pasa Lo tiene en su corazón ¿Cómo vamos a lo hacían? El verdadero Siervo de Dios ¿Qué hace? Perdona Y cuando usted perdona Usted Deja pasar Y no deje que eso Se la pose en el corazón Esta acción Del pueblo De Dios De arrepentirse Cuando hace algo malo Es la acción Que debemos de hacer Cada uno de nosotros Porque no hay más Dice Pedro ¿A quién iré Señor Si no a ti Si solo tú tienes Palabra de vida Para mí? Es la única Nosotros caemos Satanás está lanzando Su dardo A cada rato Pero el pueblo de Israel Se arrepintió ¿Y saben qué pasó? Miren lo que el Señor Hizo cuando Moisés Y Jehová le dijo a Moisés Hazte una serpiente ardiente Y ponla sobre una asta Y cualquiera que fuere moldido Y mirare a ella Vivirá ¿Qué le dijo Jehová? Hazte una serpiente Me llama mucho la atención Porque la causa del problema Era la crítica ¿Verdad que sí? Ahora El resultado del problema Fue serpiente ardiente Ahora La solución al problema Una serpiente de bronce Miren Miren qué bonito es el Señor Cómo del mismo problema Saca una solución Ese problema Que usted lo está agobiando De ese mismo problema Dios puede sacar Una gran solución Que usted Ni siquiera se puede imaginar Cómo ese gran problema Se puede convertir En una gran bendición De una serpiente Que atacaban al pueblo Dios le dijo a Moisés Hazte una de bronce Y colócala allí Y todo el que mirara A esa serpiente Viviría Ahora yo me imagino La hermana María Recogiendo leña en el campo Y dice Que eran serpientes ardientes Cuando dice Que eran serpientes ardientes Eran serpientes Que quizás se le llamaban Ardientes por su color Pero también Eran porque se prendían Eran serpientes Que brincaban Y se les pegaban A las personas Donde estaban Serpientes venenosas Y dice que El furor Que cargaba El veneno De esa serpiente Cuando la gente Le mordía Era algo Que a las personas Le dolía Le dolía Y gritaba La sierva de Dios Describe esto aquí Con una amplitud Bien grande Dice que el pueblo Gemía de dolor Cuando esa serpiente Le mordía Y usted podía estar Recogiendo leña Y allí Recogiendo un palo Y ahí había una serpiente Y lo mordía Un hombre podía Estar trabajando Iba trabajando En construcción Allí a la serpiente Y le mordía La mujer estaba Limpiando la cama Se acababa Limpiando la casa Se acababa de levantar Y allí la serpiente Lo mordía Todas las partes Estaban las serpientes Ustedes saben Cuáles son las serpientes De esta vida Satanás Tiene muchas serpientes Que lo están atacando Donde sea Las tentaciones No tienen lugar Para morder Al pueblo de Dios En cualquier momento En cualquier lugar Aún estando usted En el templo Usted acabando de salir De que hay una serpiente Esperando para morderlo Pero tú sabes una cosa Usted sabe una cosa Dios estableció Una solución La colocó En medio del campamento Y si María Estaba recogiendo leña Y la serpiente La mordía Ella solamente Tenía que mirar Que iba a sanar Alabar y glorificados En nombre de Dios Dios proveyó Una solución Y la serpiente En sí No tenía ningún poder El asunto Era que la persona Ejercía fe En Dios Quien mandó A colocar Esa serpiente En ese lugar Y al creer Que Dios A través De la fe Que ellos habían Puesto en él Y en la mirada Que habían puesto Sobre esa serpiente Ellos iban a vivir Esa fe Producía en ellos La certeza Y la seguridad De que Dios Lo iba a sanar Y Dios Lo sanaba ¿Saben? Hay un versículo En San Juan Capítulo 3 Yo quiero que ustedes Busquen San Juan Capítulo 3 Esencialmente Que hace una conexión Bien importante Con este versículo San Juan 3 Creo que versículo 15 Si no me equivoco Aquí el evangelista Según San Juan Hace una conexión Y dice De la siguiente manera Dice 14 dice El 14 dice Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo del hombre Sea levantado Y el versículo 15 Se dice Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga que Vida eterna El trabajo de nosotros Para las personas Que mueren en el mundo Sin esperanza Sin Dios Y sin fe Es el trabajo Que tiene que hacer Moisés Todas las personas Del mundo Han ofendido a Dios Han ofendido A los líderes de Dios Viven ofendiéndolo A través De lo que hacen Pero usted Es el Moisés De hoy Que está encargado De cuando a esa persona Le digan Oren por mí Usted orar Por esa persona Y levantar La cruz de Cristo Tan alto en su vida Con su forma De hablar Con su forma De conducirse Que esas personas Cuando puedan Mirar a la cruz Cuando se arrepientan De todo corazón Puedan entregar Su vida al Señor Y puedan salvarse Usted debe ser Moisés de hoy Esa hasta Que usted tiene Que levantar Es la cruz De Cristo Pero usted Tiene que levantarla En su vida La serpiente De bronce Tiene que ser Levantada En un hasta Usted Es el hasta Donde el sacrificio De Cristo Debe demostrarse La solución Para que el mundo Lo vea Estaba colocado En el medio Del campamento Y todo el mundo La veía El cristiano No puede estar Escondido Tiene que ser Un cristiano Visible ¿Cómo va a ser Que usted vive En un barrio En una vecindad En unos apartamentos Y nadie sabe Que usted es cristiano No Nunca en la vida Mire Coja cinco sentinelas Y riegue sobre la puerta De los cinco hispanos Que usted conozca Y dígale Dios te bendiga Y a través de esa sentinela Dios puede hacer la obra Hágalo No se quede callado Porque Dios le va a pedir Cuenta Donde quiera que usted esté La persona que se rodea Con usted Que pudieron haberlo Conocido Y por su mal testimonio O por su cero testimonio O por su omisión De testimonio No lo conocieron Moisés levantó El hasta Solamente Él no hizo más nada Usted no está capacitado Para salvar a nadie El señor solamente Lo mandó A predicar Déjale los resultados A Dios Las personas Van a establecer Una conexión Con quien Y quien es Que lo va a salvar Es un asunto Es un asunto simple Cumpla usted Su trabajo vertical Horizontal Y Dios va a cumplir Su trabajo Vertical Con el ser humano Cuando alguien Era mordido Y miraba a la serpiente ¿Qué pasaba con él? ¿Qué pasaba con él? Vivía Vivía Y vivía Pero yo quiero decirle Esto a usted Si una persona Era mordida La segunda vez Y miraba a la serpiente ¿Era sanada? ¿Era sanada? Y si era mordida La tercera vez Y volvía Y miraba a la serpiente ¿Era sanada? Pero si era mordida La cuarta vez Y miraba a la serpiente Otra vez ¿Era sanada? Y si una persona Estaba ya agonizando Estaba así A punto De morir Y en una Iba cayendo Y miraba a la serpiente ¿Era sanado? El remedio de Dios Es efectivo No importa La condición Del ser humano Si cree Puede ser sano Una mirada De fe El asunto Allí Era creer Y el asunto Hoy en día También es creer Todo aquel Que en él crea ¿Qué dice la Biblia? No se pierda Más tenga ¿Qué? Vida eterna Es lo mismo Es el mismo concepto Del pueblo de Israel Extrapolado Hoy en día Para el mundo Entero En aquel momento Esa serpiente Solamente proporcionaba Solución Y salvación Para un pueblo Que había sido Desobediente El sacrificio De Cristo Hoy en día Proporciona solución A toda la raza humana A todo pueblo No importa No importa el idioma No importa Nada No importa las condiciones Allá El sacrificio De Cristo Puede salvar A las personas De sus pecados Es más abarcante Tremendo Cuando yo veo Como nuestro salvador Condesciende A ser A ser comparado Con una serpiente Yo me lleno De admiración Porque Nuestro Señor Jesucristo Podemos ver Que aquella serpiente No contenía Ningún tipo de veneno ¿Verdad que no? Era una serpiente de bronce ¿Conteía veneno La serpiente de bronce? Oigan que bien Jesucristo tampoco Contuvo ningún tipo De pecado Él se hizo pecado Por cada uno De nosotros Y por ser puro Inmasculado Pudo darnos A nosotros La salvación Que ninguno De nosotros Podía obtener Tremendo Semana Cuando alguien Era mordido Por la serpiente Y miraba Vivía El propósito De Dios Es que usted Tenga vida Y que la tenga En abundancia Y todo el que se Encuentre A su alrededor También tenga vida No deje Que la serpiente De Satanás Entren en su casa No deje Que la serpiente Del mundo Siga mordiendo Su matrimonio Siga mordiendo A sus hijos Que no se traslade En sus pensamientos A lo que usted Hacía en el mundo Deseando Volver a estar En Egipto No le permita A la serpiente Entrar en su vida Manténgase Con una actitud Tan pero tan Firme Ante el Señor Reconociendo Que todo lo que Pasa en su vida Pasa con un propósito Si usted Le pertenece A Dios Dios Tiene control Completamente De su vida No hay para Que ustedes Se preocupen Porque Jehová Peleará Cada una De sus batallas Tengan esto presente Mis hermanos Hoy yo quiero Extender una oración Principal Por toda la iglesia Especialmente Por Don Alguien se me acercó Don Isaúl Escalante Y yo quiero que hoy Ustedes cuando vayan A su casa Antes de acostarse Cada uno Oren por este Amigos Y hermanos De nosotros Vamos a orar Por una situación De enfermedad De salud Para que Dios Se glorifique En su cuerpo Y que él pueda Reconocer Que Dios Pasó su mano En sanidad Sobre él La oración De fe Sanará A la iglesia Vamos a orar Por cada uno De los enfermos De esta iglesia No solamente Por los enfermos Físicos Sino por los Enfermos Espirituales Si nuestro corazón Ha estado Envenenado Con el orgullo Con la avaricia Ambición Rencor Con el odio Que ese veneno Puede ser Sanado Al mirar La cruz de Cristo A renovar Nuestras vidas Y nuestro pacto Con Dios Que él pueda Hacer un cambio En cada uno De nosotros Y que podamos Decir al igual Que David En el Salmo 51 Verso 10 Crea Dios En mí Un corazón Limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro de mí Oremos Padre celestial Te agradecemos Infinitamente Porque tú Nos amas Porque tu amor Y tu misericordia Es para siempre Gracias Mi Señor Porque tú nos ayudas A descubrir Cuáles son los ataques Del enemigo Y cómo enfrentar Cada uno De ellos Mi Señor Mi Señor Y Dios Que nuestra vida Pueda ser Una vida Constante Y que el desánimo No se apodere De nuestras vidas Y que si se quiera Provederán Mi Señor Y Dios En tu nombre Nos declaramos Más que vencedores Sabiendo que tú Nos has dado El poder Y la fortaleza Para poder Enfrentar Al enemigo Mi Señor Y Dios Que nuestra vista Este siempre Puesta en ti Queremos pedirte Padre celestial Por la sanidad De cada uno De los miembros De esta iglesia La sanidad Física Pero también La sanidad Espiritual Quiero pedirte Mi Señor Y Dios Por el don Y tú lo ves Y tú lo conoces Tú sabes Cuál es su condición Mi Señor Y Dios Te pido que en la cama Donde él se encuentra En este momento Puedas sentir Que un frío Mi Señor Y Dios Se apodera De su cuerpo Y que tu mano Le está tocando Que pueda sentir Tu presencia Mi Señor Y Dios Ahora mismo Con él Y pueda reconocer Que tú eres Dios Y que tú eres Todo poderoso Mi Señor Y Dios Gracias Porque tú nos amas Ahora que vamos A nuestros hogares Te pedimos Que nos lleves Con bien Es en el dulce Nombre de Cristo Jesús Amén 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 Se puede ser cristiano fiel de verdad Se puede si le entregas todo a Jesús Si se puede, se puede, se puede Poniendo todo justo al pie de la cruz Muchos dirán que equivocado estás Que lo que haces es una estupidez Pero sabes, no sabes Que lo que dicen viene de Satanás Quizás te sientas solo en tu caminar Los que a tu lado no te brindan la paz Mas recuerda 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 Que la cizaña morirá en el final Preocúpate por serle fiel al Señor No seas cizaña sino trigo en flor Y verás Que al fin Valió la pena serle fiel Siempre estar con Él Siempre justo al pie de la cruz Preocúpate por serle fiel al Señor No seas cizaña sino trigo en flor Y verás Y verás Que al fin Valió la pena serle fiel Siempre estar con Él Siempre justo al pie de la cruz Valió la pena serle fiel al Señor Valió la pena serle fiel al Señor Valió la pena serle fiel al Señor